Música Este corazón cayó tumtú Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo me imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas y me ilusioné No es amor Es amor Es amor Es en ti tu amor Por primera vez Nunca imaginé ¿Qué iba a hacer de ti? Poco a poco yo Empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Los quiero Los quiero Ya estamos de regreso Mi querida pandilla sonidera Ya viene mi queridísimo Martín Martín González Matancero Ya viene con la entrevista Ya viene con la entrevista Para también que les hable Un poco ya También les hablará También ya del baile sonidero De Alberto Pedraza Y sonido fascinación Ya nos contactamos con él Esto es algo de lo que ustedes disfrutarán Este 24 de noviembre Allá en el Patrón Sport Bar Allá en Chamble, Georgia Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores Mis amiguísimos De Carnicería Martínez Un saludo para El Brozo Y también me dice que Un saludote también para Petos y Elmon Allá en Gazeville, Georgia De parte de Marco Antonio El Brozo Mi queridísimo Brozo Un saludo hasta allá Hasta acá También le mando un fuerte abrazo A mi queridísimo Charlie De Real de la Villa Otro de nuestros patrocinadores Lo mismo también A mi queridísimo Lázaro Navarro Allá en la Villita de Keneso Y a todos los que escuchan esta señal De Éxtasis Radio Tenemos nada más y nada menos Que también un toquín Este 18 de noviembre Éxtasis Radio presenta Gran duelo sonidero De poder a poder Poblanito versus el hechicero Sonido mundial versus catedrático Ismi Atlanta versus sonido la voz De mi queridísimo y amigazo Miguel Barraza Sonido la voz Nos vemos en la Oaxaqueña Bar Grill 207 Canton, Georgia 30 114 Allá en Canton, Georgia Para más información 770 720 7391 Vámonos ya con la entrevista Con mi queridísimo Matancero Y ya regresamos compadres Esta comia es sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Que su mulato ya te espera va a bailar Esta comia es que se ha hecho muy popular Esta comia es que se ha hecho muy popular Esta cum ea que se aciopui popular Lo prometido es deuda a mis queriditos compadres de Ectasy Radio en el www.speaker.com Estamos acá en directo con mi queridísimo Martín González Matancero, nada más y nada menos que uno de los que protagonizarán Nada más y nada menos que el baile sonidero de Alberto Pedraza y sonido fascinación Además sonido titanio y unión internacional mi queridísimo Matancero Buenas tardes mi querido Martín Háblanos un poco ya de lo que tienes en proyecto Una estación de radio también chévere mi compadrito ¿Cómo andamos? Aquí andamos poniéndole sabor a esta tardecita Qué bueno, qué bueno, pues invitando ya a toda la gente sonidera que le gusta la música sonidera También invitarnos al nuevo programa que es hoy de 9 a 10 de la mañana Es un programa que le tengo a toda la banda nuevamente Algo nuevo, algo de la música clásica, música cumbia sonidera Que vuelvo a escuchar otra vez mismo Háblanos también de la tocada del 24 de noviembre Con mi queridísimo compadrito sonido fascinación Alberto Pedraza Solido titanio y también mi queridísimo unión internacional Háblanos también de aquel bailazo Claro que sí, en el otro Sport Bar va a haber un evento 100% sonidero para toda la gente que le gusta la música de Alberto Pedraza Y hace buen rato que ya no se presentaba aquí en la ciudad de Atlanta Ahora ya se encuentra todo listo para el 24 de noviembre Que es el día del Turkey Day Para toda la gente que tenga su fiestecita Y se vaya a bailar con nosotros Después de la fiesta Pasamos un rato con la familia Hice el baile sonidero con Alberto Pedraza y Manuel Perea Como lo escuchamos el próximo sábado que estuvimos Estuvimos allá en Cosamar Que también tiene su aniversario Y vamos a estar esperando boletos también En esta semana A la gente que vaya a Cosamar También vamos a dar un saludito a Rosy Nos invitó allá en Cosamar Y estuvimos hablando con el fereo desde México Es cierto mi queridísimo Martín En verdad es un placerzazo Que hayamos estado allá todos Toda la banda Sonido La Voz Miguel Barrasa Tu servidor Luciano González Todo el equipo de Éctasis Radio Y sobre todo Sobre todo mi queridísimo Matancero Una estación chévere Yo la estuve escuchando en la mañanita Y de verdad que De verdad que es La verdad sí Se escucha muy chévere Háblanos de la estación Y a qué hora se quiere transmitir La verdad lo puse La verdad lo puse en la mañana Porque mucha gente va al trabajo Y quiere escuchar algo San Rodón Y quiere despertar con una linda música Que tanto la música sonidera Como los barrios Este programa se va a tratar de Música de barrios A lo mejor muy pronto Vamos a estar Aterrando Ahorita es pura música Pura música Y se va a tratar de puro sabor Salsa, cumbia, rock Vamos a ponerle Para que la gente Se motive A escuchar ese bonito programa De sonido matancero Esto se llama Sonirrumbeando con el matancero Sonirrumbeando con el matancero Ya lo escucharon Mi queridísima pandilla Así que No se les olvide Ya este 24 de noviembre Irse al patrón es por bar Si dime, dime Si, si, si Ya todos los sonidos locales Sonido internacional Invitario Y sonido matancero Ya están todos listos Para este 24 Ponerle sabor a tu vida Para que hagamos bailar A toda la gente Algo de la música clásica Claro que si Te gusta los padres Mira Por eso este programa Se trata De recordar algo de los clásicos Mucha gente Se va a la música nueva Y nos recuerda A los viejos Las cumbias La cumbia del lazo La cumbia del De los cuervos Pues si Algo de los Algo sabrosón Para toda la banda Y gracias Ernesto Por aventarnos A tu estación XTC Radio A toda la bandota Que lo está escuchando Un saludo Y fuerte abrazo Para todos Y nos esperamos Este noviembre 24 En el patrón Squares Claro que si Mi queridísimo Matancero Muchísimas gracias En tu Tan, 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 tan Full Bitácora Estamos totalmente En vivo En el www.speaker.com Muchísimas gracias Mi querido Matancero Mi queridísimo Martín Muchísimas gracias Un fuerte saludote A toda Toda tu familia Estamos en contacto Con mi queridísimo Martín Estamos en contacto Estamos aquí Haciendo radio Porque es lo que se necesita Una buena radio Una buena música Y escuchen Escuchen Sum Rumbiando Rumbiando Con mi queridísimo Martín González Sonido Matancero Entonces estamos en contacto Mi queridísimo Martín De nueve a diez De nueve De nueve a diez Una horita Muchas gracias Un fuerte fuerte abrazo Compate Gracias a ti Carmelito Ahí estamos Ándale Esto fue mi queridísimo Martín González Directamente desde Sonirrumbeando Una nueva estación Acá en La familia Spreaker Punto com Está pegando Con todo el punch Muchísimas gracias A todos A todos los que Están escuchando La Señal de Éxtasis Radio En el Triple W Punto Spreaker Punto com Los saludos Amiguísimo Néstor Juárez Para informarles Y Recordarles Este sábado Diecinueve De noviembre Celebrando Su primer aniversario Nada más Y nada menos Que Costamar Con especiales De cerveza Margaritas Tequila Y comida Todo el gran equipo De Costamar Los esperan Y para el taquito De ojo Las chicas Las chicas Corona Todo el día Y hasta que el cuerpo Aguante También Los invitamos Al Patrón Sport Bar Alberto Pedraza Sonido Fascinación Y además Sonido Titanio Sonido Matancero Ya lo tuvimos ahorita En entrevista A Unión Internacional El Patrón Sport Bar 3302 De la Venture Drive Suite 200A En Chambley, Georgia Y también les recuerdo Que este Este 18 de noviembre También Gran duelo Sonidero De Poder a Poder Poblanito Versus el Hechicero Sonido Mundial Versus Catedrático Ismi Atlanta Versus Sonido La Voz El Sonido Miguel Barrasa Sonido La Voz Nos vemos en la Oaxaqueña Bar Grill 207 Canton, Georgia 3114 Teléfono 770 720 7391 Patrocinado Por Ecstasy Radio Muchísimas gracias Pandilla Vámonos con más Maratón de Cumbia Sonando a la Cumbia Vamos a mandar Un saludote También para el Sota Y para el Chicles 100% Gomita de Mascar También tenemos Un saludo Para Mi queridísimo Brozo Allá en Calujun, Georgia Para sus carnalitos Allá en Guesbio El Petos Y el Moon De parte de su carnalito El Brozo Compadres Muchísimas gracias Nos vamos con esta Cumbia Y con más música Compadres Los quiero Un fuerte abrazo De parte de su amiguísimo Néstor Juárez Para Ecstasy Radio Y el saludo es Para Alexis El infamoso Morales Y los infamosos Del barrio En New York Rico Si miras diferente Te abrazas Y no siento Tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes Y terminas la oración Siempre tienes la razón Un saludo Para León Guanajuato De parte de Marco Antonio Guerrero Toda la familia Guerrero Un fuerte Fuerte saludote Para Sonido El Rudo Mi queridísimo Angelito Vámonos compadres Corre, corre corazón De los gustos Siempre fuiste El más veloz Toma todo Lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas Jamás Te voy a dar Así que corre Como siempre Y no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Y la verdad Y ya Cari, la viva cumbia pera